¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estamos con tres personas muy queridas aquí de Ciudad Quesada. Bueno, inicialmente ustedes conocen a Don Norman, ¿verdad? Don Norman Rodríguez, que ha escrito unos libros muy lindos, dos libros preciosos contando anécdotas, la historia de cómo era esta ciudad que estaba y ya para el tercer libro, ¿verdad? Que ese también hay que hablar, porque un día estos me enseñó unas cosas muy bonitas, le digo, uy, qué lindo, como para sacarlo en el Facebook, me dicen, despacito, porque va para el tercer libro, ¿verdad? Hay historias muy interesantes. Y también nos trae a dos personas que pasaron su infancia y parte de su adultez en el barrio de San Martín, cuando el barrio de San Martín no era el barrio de San Martín, ni siquiera era lo que era antes Pueblo Nuevo, no, todavía no, antes. Era las casas 21, 21, ¿verdad? Porque había solo 21 casas. Entonces tenemos aquí a Don Luvín Pérez Porras y tenemos aquí también a Don Gerardo Rodríguez Benavides, que son quienes nos van a contar esas historias. Tal vez ustedes los han conocido, los han visto antes, es interesante. Yo digo, a los hombres se les puede preguntar de las edades, porque es muy bonito para poderlos ubicar en el tiempo. Ellos son personas de 75 años, que llegaron ahí muy chiquititos, imagínense, de 5 años, o sea, estamos hablando de hace 70 años. ¿Cómo era hace 70 años? ¿Cómo era hace 70 años el barrio de San Martín? Que, como decimos, no existía como barrio de San Martín. Ellos se criaron allí y nos han contado algunas veces sus vivencias. Hoy le vamos a entrar bastante fuerte al tema ya de cómo hacía la gente que vivía ahí. Pero tal vez yo quisiera que Don Norma nos hiciera como un resumen de lo que hemos hablado un poquito. ¿De qué era el barrio de San Martín? ¿Cómo era? Y la gente que tenía un poco de relación con el trabajo de su papá en cuanto a la venta de helados, tal vez como para que nos introduzcan el tema. Sí, claro. Como era y casi que sigue siendo un barrio obrero, ¿verdad? Es un barrio dormitorio, digámoslo así, porque muchísima gente que trabaja en Ciudad Quesada es del barrio San Martín. Y es un barrio que se fundó sobre una finca que había pertenecido inicialmente a Don Juan Chávez Rojas y fue una herencia para su hija, para una de sus hijas. Se fundó también y muy aceleradamente por las facilidades que daba el dueño, los dueños, ¿verdad? De facilidades económicas de pago y luego que es un barrio lleno de cosas muy particulares. Así como Dios da diferentes temperamentos, ahí hubo históricamente ciudadanos que tenían una base cristiana en sus pensamientos y dadas las necesidades tan grandes en todo sentido, se gestaban las luchas para poder mejorar el barrio con la unión de todos estos habitantes que a su vez criaban familias muy grandes y San Martín se popularizó como barrio también porque era muy pujante. Ahí se unieron líderes, que ahora vamos a saber quiénes fueron esos líderes, que se entregaron por completo al beneficio de la comunidad. Me acuerdo que hace unos pocos años las calles fueron bautizadas con los nombres de esos líderes. Por ejemplo, la calle de Isaac Alfaro, dedicada a Don Isaac Alfaro, que era un líder muy pujante, de la calle de Carlos Quirós, diferentes calles. Esto fue una iniciativa de Don Carlos Ugaldi Álvarez, cuando era regidor municipal, la última vez acá en la municipalidad. Y se quedaron cortos, porque en esos homenajes hubo también señoras que entregaron alma, vida y corazón para los turnos, para las diferentes ferias que hicieron en San Martín, para poder construir la escuela, la ermita. También surgen personajes muy importantes, pero San Martín tiene cosas también bien interesantes. Por ejemplo, el balneario, el segundo balneario, después de este famoso muro ahí que hicieron, el segundo balneario, que fue el balneario de Indavista, estaba pegado a San Martín. El estadio nació pegado a San Martín, todavía sigue en San Martín, y los líderes famosos de esa época sirvieron de ejemplo a los jóvenes que posteriormente vinieron a seguir sus huellas. Y aparte de estos líderes, hay unas matronas, unas señoras que son líderes y que dieron un gran aporte para lo que hoy es San Martín. Don Norman, mientras usted habla, usted sabe que yo soy, el programa es como un arroz con mango, ¿verdad? Que si hablamos de una cosa, hablamos de la otra, y de todo ese montón de cosas que tiene relación, que el tema propiamente hoy es el barrio de San Martín. Cuando menciona usted que esos terrenos, en algún momento don Juan Chávez se lo dejó de herencia a sus hijas, había una por aquel lado y otra por ese lado, Matilde, digamos, con don Juan Bautista Quiroz. Y como don Juan Bautista, lógicamente que con la venida de la esposa van vendiendo, vendiendo y vendiendo. Qué importante porque es que la figura de la mujer casi nunca existe, siempre es don Juan Bautista Quiroz, pero realmente detrás estaba la heredera de esos terrenos que, de acuerdo con su esposo, los vendían. Y entonces, de repente, me voy todavía un poquito más para atrás, don Juan Chávez, ¿verdad?, su esposa María, que fue precisamente terrenos de ella los que estaban, o sea, donde estaba la municipalidad, que ahí se hizo la escuela Juan Chávez, inicialmente, esos terrenos eran de ella, y los dona de don Juan Chávez, pero realmente, digamos, eran de la esposa, para rescatar la figura femenina, ¿verdad? Y como después, bueno, la escuela Juan Chávez viene para acá abajo y ahí se hace la municipalidad. Hay muchas mujeres, como se dice, esas matronas, muchísimas mujeres que construyeron Costa Rica y muchos países del mundo, San Carlos, Ciudad Quesada. Pensemos en la mamá de Luín con 12 hijos, ¿verdad? Y uno, cuando habla, yo he conocido al papá Ricardo porque era un personaje muy interesante, doña, ¿qué era? Cándida. Doña Cándida, pero la mamá de él, digamos, no se escucha, igual que pasa con la mamá de don Gerardo, ¿verdad? Porque, ¿y qué?, criando un montón de hijos, sacándolos adelante y de todo. Y lo mismo pasa con su mamá y posiblemente con la mía, ¿verdad? Entonces, qué importante que realmente, como usted dice, se ponen nombres, se hacen reconocimientos y que también se pueda tomar en cuenta las mujeres. En el arroz con mango, también, estoy pensando que usted cuenta cómo hay calles que llevan el nombre Isaac Alfaro, que fue el músico. No, don Isaac era un líder comunal. Comunal, sí. Hijo de Isaac, digo, el papá de Isaac Alfaro, el... Sí, Isaac Segundo. Ajá, exactamente. Esa misma calle, Normita, donde estaba Isaac, ¿te acordás del famoso man? La calle del man. La calle del man. La calle del man. Era un hombre así, gordísimo, alto, moreno, que llegó al barrio y puso una pastelería y le puso pastelería man, porque él tenía... Que la puso ahí por donde salió Inmaculada, ¿verdad? Por ahí. Exactamente, sí. Tan querido. Ahí empezó. En la vuelta de Luis Corrales. Exactamente. Fue el primer local, sí. Y en toda esa calle, de donde empieza, que incluso ahí vive un hermano mío, Carlos, el de la tienda Peisa, ahí vive mi hermano, esa calle de ahí arriba, salir arriba, se llama calle man hasta el día de hoy. Bueno, qué bien, pero yo sí sé de la calle man. Ah, porque además siempre fui una admiradora, era muy amigo de mi esposo, de Amado, entonces, había una relación muy bonita. Entonces, esa calle man, que inclusive no hace mucho tiempo que falleció y la gente, entonces, ah, es de la calle man, etcétera. Pero la calle está acá, Alfaro, no la he escuchado. Puede ser que todo el mundo maneje eso, pero cuando uno ve ese de San Martín, que es así como hablar de, como Nueva York. Sí. Es grande, es muchísimo, ¿verdad? Montones de calles, montones de edificios, montones de cosas, como que se va perdiendo. Y cuando me contó, cuando nos contó Don Gerardo en el programa anterior acerca de la ermita, la primera ermita que hubo ahí, que se construyó frente a donde, frente a donde el abastecedor, la esperanza, la esperanza, ¿verdad? Y yo digo, es que ahí es donde deberían de existir, ¿verdad? Algo que indique. O sea, aquí estuvo la ermita, porque a nadie se le va a ocurrir. Nadie. ¿Verdad? Yo me acuerdo que en la casa de Carmen Lira, allá en San José, decía, aquí nació y vivió para su pueblo Carmen Lira. Entonces, yo siempre que pasaba, cuando iba a la escuela, le digo, mira, aquí vivía Carmen Lira, por donde yo viví. Pero es porque de niña, entonces, yo ahora de adulta, y le he enseñado a mis hijos y a mis nietos, aquí vivió y todavía existe. Ahí debería de existir, aquí existió la primera ermita y hacer algo, porque por si no se toca la casa ni nada de lo que sea, eso se pone afuera, ¿verdad? Igual que cada uno de los lugares. Calle y saca el faro. Calle tal, ¿verdad? O sea, que, porque hay que rescatar. Creo que uno de los problemas que tenemos es que todo se olvida porque no lo marcamos. O sea, vivimos un mundo tan normal, tan sin darle importancia a las cosas, y nosotros, los más viejos, tenemos que marcar para que las nuevas generaciones puedan conocer. Así que vamos a hablar de esos personajes muy importantes. Ahí, este señor, Pepo Madrigal, que fue un personaje que ayudó demasiado. Fue el primer señor que tuvo un camión en San Carlos. Y vivía allí. Y Gerardo fue el primer taxista que había en Ciudad de Quesadra. Correcto. Pepo Madrigal, el papá de Andrés Madrigal. Ajá, y también, doña Roxana, fue la primer mujer taxista que hubo. La primer mujer taxista que hubo en San Carlos. En San Carlos. Entonces, este señor es el que, yo recuerdo que era el palo de los enredos de todo el mundo. Cuando alguien sabía que estaba enfermo, aunque hacían camión, nos llevaban porque el hospital es, bueno, el antiguo hospital estaba muy abajo del parque. Al hablar del barrio de San Martín, a uno se nos hace cerquísima. Lo tenemos ahí nomás, pero antes era lejísimo. Ah, sí, claro. Porque la gente cuando habla que el hospital, cuando habla que el liceo de San Carlos, estaba lejísisísimo, ¿verdad? Y entonces estaba muy lejos del barrio de San Martín. Por lo tanto, primero con ese par de casitas y después pueblos nuevos, se estaba haciendo un pueblo increíble. Porque uno, hoy por hoy, si uno habla de pueblo, puede hablar de todo Ciudad Quesada como pueblo, digamos. Pero era un pueblo dentro de Ciudad Quesada. Sí. Entonces, vamos a hacer un resumen. Don Gerardo, llega usted ahí procedente de Venecia, pequeñito. Ya llega por la amistad que tiene su papá con el papá de Luín, de un Luín, ¿verdad? Y entonces ahí ya empiezan a conocerse. Pero ustedes habían llegado mucho antes, cuando existían solo dos casitas. Correcto, sí. Cuando ellos llegaron, ¿ya habían qué? Como 20 casas. No, nosotros estuvimos en la séptima casa. La séptima, sí. Ya eran, nosotros llegamos y habían dos y nosotros fuimos la tercera. Después llegaron ellos. Y entonces, por medio de eso, como mi papá y el papá de Don Gerardo, eran muy amigos, ¿verdad? Entonces, nosotros los chiquillos comenzamos a tener buenas relaciones con ellos. Hasta el punto, como le digo, que el hermano de él a Donay, yo lo veía como si fuera más que un hermano mío. Y yo sufrí mucho cuando él se fue para los estados. Porque nosotros éramos tan amigos, pero tan amigos, que incluso, como expliqué antes, cuando él se casó con una mujer de allá de los estados, el plan de él era llevarme, que yo me fuera con él, a trabajar con él y todo. Y me ofreció, yo no tenía nada más que sacar un pasaporte o un permiso, yo no recuerdo qué es lo que había en ese tiempo, pero no. No, no, no. Primero, mi papá no me dejó ir. Me dijo que no, porque me iba a perder y no sé qué. Y entonces, yo me quedé, pero él cada vez que viene a Costa Rica, al primero que va a visitar es a mí. Excelente, esta es una buena amistad, ¿verdad? Sí. Don Gerardo, hablábamos de que eso era un trillo. Dos casitas, tres casitas. Ustedes en la séptima, después hasta 21 casitas, se llamaban las 21 porque eran 21 casitas. Correcto. Crece, se llama Pueblo Nuevo, Crece, se llama Barrio San Martín. ¿Cuándo empezó a cambiar eso, ese camino que era un trillo, como ustedes dicen, unos barriales que era hasta difícil pasar por ahí? Ya cuando era Pueblo Nuevo, ya se había ampliado la calle, ya no era un trillo. Y en realidad, cuando ya estuvo Carlos Ogalde, se preocupó mucho por San Martín, y él entonces comenzó a hacer, no una calle, sino dos trillos pavimentados para que subieran los carros. Qué interesante. Y entonces, en esa cuesta, en el resto, todo lo que había era piedra con lastre, lo que nosotros le decíamos. Estaba lastreado hasta donde, o Toniel Corrales, donde el Renco Corrales, hasta ahí terminaba. Y ahí para arriba duró muchos años sin que se fuera pavimentado. Y yo me acuerdo de que nosotros nos íbamos antes de eso, y que llegábamos hasta donde este señor Pepo Madrigal, y ahí estaba el portero que decía Rubín, y pasábamos y llegábamos allá para ir a la escuela. Pero, pasaron el tiempo, y entonces, estaba también este señor Quiroz, ¿cómo es que se llamaba? Carlos. Carlos Quiroz. Carlos Quiroz. Sí, y entonces, él hizo también una calle, que es lo que le llamamos la calle del muro. Ah, sí, la que existe ahora el muro. La que existe ahora la que es el muro. Es que, qué increíble, es que estamos ahí nomás, ¿verdad? O sea, es que está ahí pegado. Bueno, un detalle interesante, es que cuando la gente llegaba a escampar a la soda de mi papá, y ¿a dónde vive usted? Ah, yo vivo lejos, yo vivo en Pueblo Nuevo. ¿Y usted es a dónde tenía su papá el negocio? A donde estaban los domedios antes, ahí, donde está el capitán, a 100 metros del parque, ahí estaba. O sea, del parque allá, y era muy lejos, porque era lejos. Era lejos para ellos. Y estaba el cuadrante de la villa, de Ciudad Quezada, y el portrero de San Martín era la divisoria. Eso. Y ese portrero de San Martín costaba atravesarlo. Costaba. Ahora, el portrero de Don Darío, digo, Don Pepo Madrigal también tuvo una línea de buses, que creo que fue la primera en San Martín. La primera, correcto. Y se extendía hasta Colón, después, ese autobús. Porque yo lo viví porque mi papá era socio de Pepo, en esa, en esa, y entonces, este, nos íbamos, y se montaba ahí, frente a la iglesia, la gente de San Martín, le daba la vuelta a todo el pueblito de San Martín de esa época, y luego seguía para Colón. ¿Y por dónde agarraban? Por la actual calle de la isla, que va para la isla. Ajá. Esa calle. Gabonales, la isla, ahí para la isla. Era un río seco. Aquello era un río seco. En ese tiempo, ya estaba, en ese tiempo de la buseta, era una busetica, te lo que tenía Pepo. Sí, sí. Ya estaba lastreado hasta Colón. O sea, un camino de pura piedra. Por ahí salió una Colón, entonces. Sí. Ah, claro. Ese fue el camino a Colón toda la vida. Lo que se llama ahora, conoce usted, Doña Ángela, la isla. La isla. Sí, sí. De ahí para arriba es Colón, sigue Colón. Bueno, entonces, el busito, la buseta de Pepo, hacía el viaje hasta el centro de Colón, a la finca de donde Don Luis Barrientos. De ahí se devolvía. Y el pase costaba 15 céntimos. Claro, pero 15 céntimos eran 15 céntimos. Pero había gente que no los podía pagar. No los podían pagar. Entonces, Pepo los traía de gratis. Ah, qué lindo. Era un hombre servicial. Pepo tenía una característica como cuesta encontrar ahora. Pepo, usted llegaba a la madrugada, a la noche, a tocarle la puerta, porque se le enfermó un hijo, se le enfermó la mamá, se le enfermó la esposa, y él cogía el carrito e iba, te recogía a la señora, a la persona, lo llevaba al hospital y no te cobraba nada. Era muy servicial. Y entonces, Pepo fue uno de los personajes grandes de ese tiempo en el barrio San Martín. Fue muy reconocido por el sistema de él de servicio y sobre todo ese servicio que prestaba hasta Colón. Y falleció hace muchos años. Sí, ya tiene bastante años, sí, claro. Estamos hablando de calles y ahorita mencionamos la calle de Man. Es que a mí eso me parece, qué bonito, ¿verdad? Porque pensemos que Man llegó muchos años después. Ah, sí, claro. O sea, cómo ahí a San Martín ha llegado montones de gente muy buena, ¿verdad? Que ha sido muy querida y que ha dejado huella. Porque Man era uno de esos. Es una persona honorable que llega a darle vida y darle entusiasmo al barrio. Pero ya el barrio de toda madera siempre está lleno de entusiasmo. Ahí había músicos, artesanos. Ah, sí, claro. ¿Qué era lo que más había ahí? Que ustedes se sientan muy orgullosos porque me imagino en las fiestas, ¿verdad? Sí, ahí había gente. El papá de Lubín era un hombre que se daba alma y corazón por el barrio, igual que mi papá. Ellos trabajaban parejo. Cuando ya papá pudo comprar un camioncito, entonces, para jalar madera, él incluso decía, esas tucas son para lo de la iglesia. ¿Cómo se llamaba su papá? José Rodríguez. También estaba Don Melico, Don Melico Salas. Don Melico Salas. Carlos Salas era. Carlos Manuel. Carlos Manuel Salas. Que fue parte del típico sancarleño. El típico sancarleño era de San Martín porque era Don Tista Quiroz. Don Tista, Melico. El del dueño de las tierras. Melico. Y un señor que se llamaba. Don Miguel Quiroz. Ajá. Y otro señor que se llamaba Ñato González. Ñato González. Sí, Rogelio González. Rogelio González. ¿Y qué era el típico sancarleño? Era un conjunto que tenía un programita en Radio Cima. Sí. Todos los sábados a las siete de la noche. Y eran tres guitarras y una mandolina que la tocaba Don Melico. Sí. Sí. Ellos fueron gente muy, muy querida. Esos Quiroz son muy queridos. Sí, claro. La familia de San Martín. Son los que animaban los turnos. Los turnos. Del barrio. Qué bonito porque estamos hablando de un mundo donde todo mundo era igual. O sea, no había división de clases sociales. Vea como digamos que la gente que podía se le vendía más barato, se le daban facilidades. O como dice Don Lubín, que si llegaba este señor Madrigal y traslaba a todo el mundo sin tampoco. Lógicamente que todo el mundo se conocía y sabía muy bien cómo era el asunto. Como de montar en la busetica pues el que realmente no podía pagar. Pero había como... Imagínense que llegaba ese típico a San Caldeño y alegría a la gente que era todos los viernes. Todos los sábados enamorados. Todos los sábados en la noche. Sí. Y hablando de esos personajes y entró muy leal de su papá porque hay tanto que hablar y a mí me parece sumamente el de su papá. Nos vamos a ir por un momentito y ya vamos a regresar con esa parte de la diversión. Además hay mucho que hablar. Hablamos de ese San Carlos tan querido, de esa ciudad que estaba en sus inicios, de ese barrio San Martín. Tan querido por dos personas que tenemos aquí que fueron constructores del barrio San Martín junto con sus padres, junto con su familia, junto con los vecinos. Y nos vienen a remozar. Yo cuando paso por el barrio San Martín, de verdad, porque es que hay que ir al tránsito, que si hay que ir, no sé, algo allá a Gamonales, que si hay que ir... Y pasa uno y ve tanto y tanto que uno dice, bueno, pero, verdad, esto uno se lo imagina siempre igual, mentiras. O sea, fue un mundo muy difícil donde, como dice don Norman, cuando la gente iba al negocio de su papá, que quedaba ahí por el parque, decía, yo vivo ahí en Pueblo Nuevo, muy viejo, se llamaba Pueblo Nuevo antes de llamarse San Martín, muy lejos, imagínense. Pero es que estamos hablando de caminos difíciles, de trillos o calles, que como me contaba Fabio Solís, el hijo de Bernabé, era una cosa que a veces era como de fondaz, así, las calles, verdad, más bien, o sea, que arriba quedaba a las orillas de las casas o las fincas o lo que sea, y por el bajo, y le ponían pedazos de madera para poderse tralar, entonces era realmente muy difícil. Un mundo difícil, pero un mundo lleno de entusiasmo, de sinceridad, de ganas de trabajar, a donde todo el mundo económicamente estaba más o menos lo mismo, ¿verdad?, los chiquillos se entretenían más o menos lo mismo, o estaban más o menos lo mismo, y a donde también definitivamente tenemos que rescatar la parte de la diversión. Había músicos ahí, ¿verdad?, porque ahora estaban hablando que el mismo bontista y varios de esos, aunque bontista fuera el que vendía los terrenos, tenían un grupo que estaba en Radio Cima, Radio Cima fue la primera radio. Radio San Carlos. Radio San Carlos. ¿Y por qué estaban en Radio Cima y no Radio San Carlos? Bueno, como Radio Cima estaba en San Martín, a la parte del banleario, entonces ahí estaba la conexión, vivían pegados a Radio Cima, entonces ahí pudieron tener su espacio. Entonces, los sábados estaban con ese espacio. Y vamos a rescatar a Doña Cándida, aquí es Doña Cándida, yo sé que muchos de ustedes han conocido ese personaje, el papá de Don Luguin, ni más ni menos, que él hacía un personaje tan querido, tan conocido, porque recordemos que Ciudad Quesada, San Carlos y todo, pero hablemos nosotros de esta parte, el entretenimiento era las veladas. La gente tenía gracia, había muy buena actuación, un montón de cosas. ¿Cómo se inicia su papá y por qué se llama así el personaje? Cuéntanos un poquito de su papá. Bueno, mi papá, como te dije antes, Doña Ángela, mi papá en Venecia trabajó con Paulino en sastrería, eran los sastres. Cuando mi papá regresa aquí a Ciudad Quesada, al barrio San Martín, no ejerció la profesión de la sastrería, sino que ejerció, era zapatero. Lo que nosotros nunca nos imaginábamos era que mi papá tenía un talento extraordinario en estas cosas. Cuando Radio Cima se trasladó de San Ramón para acá, y donde se instaló, es ahí donde estaba la parte del estadio, donde estaba el balneario, mi papá comenzó a darse a conocer, aquí había un salón que se llamaba La Joc, que quedaba atrás exactamente del Templo Católico. Ajá, donde está la Kentucky ahora. Donde está ahora la Kentucky, exactamente. Ahí existía un salón que se llamaba La Joc, que todos los sábados, en la noche a las seis, había un programa muy bonito, donde se iba a cantar, había un trío, y todo lo que era música, ahí se daban a conocer. Entonces mi papá comenzó a inventar, a hacer unas veladas, y se hizo de un señor que se llamaba Don Floro González, que era otro químico, otro artista, y Esteban Benavides. Esteban Benavides era locutor de la emisora Radio San Carlos. Y comenzaron a hacer veladas, y claro, mi papá tenía un talento extraordinario, y hacían unas veladas, y eso era muy llenazos los sábados, en la noche. Entonces de ahí, mi papá comenzó a inventar, a hacer ya un programa, pero en la radio, y cuando eso existía, la Radio San Carlos. Y entonces, que hasta el día de hoy todavía existe la Radio San Carlos. Sí, claro, ahí trabajo yo. Ahí está. En un programa ahí. Ahí está. En ese tiempo era Don Mario del Valle. Mario del Valle. El dueño de la emisora. Entonces Don Mario le dio a mi papá el espacio para que hiciera el programa, ya no solamente en veladas, sino que fuera todos los sábados a las cuatro de la tarde. Y el programa fue cogiendo fama, y fue cogiendo mucho, mucho, mucho audiencia. Entonces mi papá inventó hacer otro a las cuatro de la mañana. Era el programa que levantaba a la gente de ahí abajo, de La Fortuna, de todo eso de Arenal, porque aprovechaban para escuchar a mi papá, y después ir al trabajo. Entonces mi papá hacía el programa relacionado a los pueblos de, por ejemplo, La Fortuna, de Arenal, y cosas así. Y fue tomando mucha fama, mucha... El programa fue cogiendo mucho audio, hasta el punto de que ya mi papá, en cierta oportunidad, en ese tiempo también estaba esa famosa Carmen Granados, la famosa Rafaela, ¿te acuerdas? Y papá tenía un amigo en esa emisora que se llamaba Metro González, que era muy amigo de mi papá. Y entonces Metro quiso llevárselo para Colombia, para la emisora allá, porque vio que era un talento muy extraordinario. Y resulta que esta señora, Carmen Granados, como que se opuso. Celosa. Sí, celosa, no sé. Se opuso, y entonces mi papá... Mi papá era un hombre así, de carácter, ¿verdad? Entonces, no, 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 no tengo por qué tener problemas. Entonces, no se fue, le dijo a Metro que no. Y en eso, don Carlos, don Carlos, dueño de Radio Cima, que estaba en San Ramón, se trasladó aquí a San Carlos. Y se instaló ahí por donde está el estadio. Entonces, se trajo a mi papá de allá, del Radio San Carlos, y se lo llevó para Radio Cima. Qué bien. Mi papá tenía un talento... Mi papá tenía un talento extraordinario, que no es porque sea mi papá, pero yo no he visto un personaje que haga seis, siete voces diferentes. Qué maravilla. Si a mí me dicen que era extraordinario. Extraordinario. Yo una vez, y le voy a decir algo, doña Ángela, a mí no me gustaba. Ajá. A mí cuando me decían, Ñacándida, yo me peleaba con que fuera, porque a mí me decían, ahí viene Ñacándida, por medio de mi papá. Ajá. Ñacándida Pérez. Y resulta que una vez, mi papá hizo un programa, había un personaje que se llamaba Cresencio Rojas, y otra, papá hacía como cinco o seis voces diferentes. y se armó un pleito entre Cresencio Rojas, Ñacándida, y se agarraron al cuchillo. Y eso fue algo extraordinario. Este Esteban Benavís, que era el locutor, no aguantaba la risa, y era con dos tenedores. Ay, qué belleza. Mi papá era así, él, yo me recuerdo que él le decía a mi mamá, mira, hoy tengo que ir a hacer el programa y no sé qué voy a hacer, no sé, no sé qué inventar. Y se venía para el programa, y veía, tal vez una discusión de dos personajes, y ahí tomaba el programa. Era un talento extraordinario. ¿Qué era grabación desde esa época? No. Doña Angela, yo una vez me di a la tarea de averiguar si había alguna, me fui incluso a Radio San Carlos, a ver si había alguna grabación, y en Radio San Carlos no, ni en Radio Cima. Yo, lo único que me recuerdo es que mi papá, donde él practicaba, de donde hacía la misma casa, ahí hacía el programa, él inventaba cualquier cosa, y eso era lo que iba a hablar en la tarde en el programa. Qué lástima, porque mientras usted me lo dice, recuerdo también que en algún momento quienes nos gusta rescatar la historia y en el mundo de la radio y la televisión, tratamos de rescatar algunos de los programas que se hacían allá que era este, Rafela y Olegario Mena y Metro y todo eso, ¿verdad? Y la niña Pochita, ¿y cómo era? ¿Se acuerdan ustedes? Claro, claro. Y todo eso. Oigan, no hay nada, tampoco, yo digo, tanto, tanto, tanto que se grabó, ¿cómo es posible? Hay otra de Doña Tranquilina. Sí, claro, Doña Chone, Tranquilina, así le pusimos a unos amigos que siempre estaban peleando, ¿verdad? Y entonces, todo eso, ¿qué se hizo? No, yo con Fernando López Fallas, Caifás, que es el hombre de la radio, este país, he tratado, dice, es que es como casi imposible, ¿qué pasa? ¿verdad? Lástima, imagínese su papá. Doña Nela, mi hermano Tuga, mi hermano Tuga, lo que tiene son unas fotos, donde mi papá está vestido de la cándida, la mujer. Sí, yo tengo una, cuando mi papá era joven, que estaba montado un caballo allá en Venecia, pero de esos programas, de esos, no, no quedó absolutamente nada. Es que en esos tiempos, doña Ángela, no existía la habilidad que hay hoy en día, de las grabaciones, de tantas cosas, ¿verdad? Un detalle, un detalle interesante que me contó Luis, quiero recordarlo, dice que él armaba partidos de fútbol en la radio, ahí, entre la gente pudiente, entonces, por ejemplo, los comerciantes, los comerciantes contra los astres, y entonces comerciantes, bueno, el portero es don, don Fuetzauma, por ejemplo, decía él, y así, don Gilberto La Cruz era el defensa central, y ahí armaba, y Jorge Cerdas, Saboriu, que ya era famoso, ese, no sé qué, dice que todo el mundo, gozaba, eso era terrible, pero que, pero que el que, definitivamente, no aguantó, Jorge Cerdas, fue el que le dijo, vea, a mí no me meta ahí, a jugar fútbol, ahí, yo lo conocí, era medio amargadillo, yo trabajé, yo trabajé con don Jorge Cerdas, 11 años, yo fui, trabajé con él, yo creo que está vio todavía, ¿verdad? Sí, claro, él vive en la escuela, ya está muy anciano, pero él vive en la escuela, y esa vez, Norman, esa vez, que mi papá hizo ese partido, narró, en una ocasión, que iba, este, uno de los abomas, yo creo que era Ricardo, que iba adelante, 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 con la bola, y llegó al área, y llegó don Henry Arroyo, don Henry Arroyo, era un hombre, gruesísimo, y lo hizo levantado, y decía papá, narrando, ¿verdad? Que lo pegó contra los tubos del marco, que en lugar de entrar a la bola, que entró fue Cache. ¡Oh! ¡Qué lindo! Era extraordinario. Qué lindo, ¿verdad? Y tiene que haber pasado tiempo. Era extraordinario eso, sí. Sí, qué lástima, ¿verdad? Pero, eso es el asunto, por eso yo admiro este trabajo maravilloso, que estás haciendo don Norman, que estás rescatando todas esas anécdotas, esos personajes, todo el, porque es que todo se va, y todo se olvida, siempre nos pasamos lamentando, esta generación, ¿qué sin valores? ¿Qué sin esto? ¿Qué sin lo? Y pues si les quitaron cívica, nosotros no les enseñamos, nosotros no rescatamos, o sea, si nosotros, los abuelos, no enseñamos todavía, ¿verdad? Porque ya pasamos a ser abuelos, y si no les enseñamos a los hijos, porque estamos muy ocupados, qué lástima, porque la historia de que rescatarla, ese es uno de los grandes méritos, y todo mi respeto es para don Norman, porque, y también que dicha que lo escribe, ¿verdad? Porque el día que ya no estemos, pues ¿quién va a contar las historias? Claro. Las historias las cuentan ustedes todavía, y usted permanentemente ahí, en el barrio de San Martín, de ahí nadie lo mueve, o usted ya se ha vivido para el barrio del Carmen. No, yo, hasta la edad de veinte, veintiún años, viví. Pero su corazoncito está en San Martín. Sí, en San Martín. Y el corazoncito suyo, su físico también está ahí. Ah, en San Martín. Sí, Sí, qué lástima, qué lástima, vamos a ver, no quiero que me malinterpreten, pero qué lástima que no tenemos en la municipalidad grupos de cultura que empujen ese tipo de cosas. Vea que don Carlos Ugalde en algún momento como regidor hizo algunas cosas. Yo pienso en un Mariano Marquero que salvó el único puente, el puente de la vieja, el viejo, que lo iban a votar, que es patrimonio. Entonces, hemos tenido en algunos tiempos eso, digo yo, eso, de colocarle ahí al barrio de San Martín en diferentes lugares, y que sepamos cómo se llaman las calles, y que haya planos en que nosotros lo veamos. Pero qué lástima, ¿verdad? Cómo todo se va perdiendo. Correcto. Ahí también funcionó una gallera. ¿Usted se acuerda de la gallera? Sí, claro. Una gallera funcionó de este señor muy famoso. Bueno, ahorita nos acordamos del nombre de él. Esa gallera, yo era un chiquito, pero muy pequeñito, y me llevaron una vez por ahí cerca, y era así, con forma como de rancho, como de rancho indígena, así, como rancho, así, redondeado y todo. Entonces, San Martín es polifacético, era un cantón, digo, era un barrio. ¿Era un pueblo? Sí, sí, con sus propias manifestaciones culturales. Tenía artistas, ¿verdad? Tenía artistas. Hay también algo muy pintoresco de San Martín, que era el finado Boadi González. Ajá. Él era del Partido Comunista, y su esposa doña Analia González, era un matrimonio ejemplar, en el sentido de criar a sus hijos con muy buenos principios, todos fueron profesionales, pero Boadi era algo, él era muy calderonista, en las épocas de Calderón Guardia, y contaba anécdotas. Hay una de Boadi que era tan determinada en sus pensamientos, que lo llevaron en un jeep junto con varios calderonistas a San José, y entonces, para que contaran cómo fue su intervención en la guerra, porque los podían justiciar, o sea, tenían motivos suficientes, graves, para meterlos a la cárcel por haber sido combatientes. Entonces, llegó un líder, y usted qué dice, no, no, yo, 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 yo apenas era que andaba ahí, no sé, todo el mundo disimulaba, todo el mundo se quitaba, y, ¿y usted qué? No, 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 yo soy calderonista hasta la vida, bueno, hasta lo máximo, dice, y yo participé en la guerra, ajá, sí, y sí, y todos aquí también, aquí todos son un montón de cobardes, se están quitando el tiro, no, yo sí participé, hagan conmigo lo que usted quiere, don Guade era muy determinado, ¿verdad? Hay una anécdota de doña, 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 doña Ángela, ajá, resulta que, como el barrio creció, no había luz, y en esos tiempos, existía, te acordás, la, la, el asunto de, de Matamoros, de Matamoros, de Matamoros, entonces, el señor este de Matamoros, ofreció darle corriente a, a Ramartén, al barrio, pero era un día de achote eso, ajá, sí, que se veía, ¿verdad? Apenas se veía, y una lucecita para cada casa, para cada casa, entonces, como mi papá era el presidente, de la junta, acordaron, en la pura entrada, donde está ahora el bar del estadio, acá al puro frente, pusieron un poste, y ahí pusieron una cuchilla, y mi papá, se comprometió, a encender, la luz, porque era solo de noche, en el día, todo el mundo tenía que cocinar con leña, pero una noche, estaba el día de achote, mi papá iba, conectaba la cuchilla, y otro día, a las seis de la mañana, la tenía que desconectar, porque si no, se quedaba todo el pueblo sin luz, y viene un día, mi papá, no recuerdo qué fue, que él no pudo, y me encargó a mí, me dice, Luis, recuerde que tiene que ser, a las seis de la tarde, y a las seis de la mañana, cuidado, se le va a olvidar, o cuidado, no sé qué, y me hizo una serie, de advertencias, el asunto fue, que yo fui, la conecté a las seis de la tarde, pero ese día, estaba lloviendo, y yo me dormí, ni me acordé, que había que ir, a desconectar la cuchilla, cuando yo me, me acordé, que había que ir, a desconectar la cuchilla, eran las nueve de la mañana, y la luz se había ido, el poquito, el diez de achote, se terminó, y eso era un problema, y cuando mi papá, se dio cuenta, fue una de las grandes, cuheriadas, que me llevé, en la vida, fue lo primero, que yo le advertí, a usted, me dice, yo me dormí, se me olvidó, no sé qué, y se quedó el barrio, sin luz, como por quince días, y Santa Virgen, y ese fue, esas cuheriadas, que le hagan a uno, que no se le olvidó, yo estoy segura, yo llevé, mucho garrote, porque yo era muy tremendo, yo era muy tremendo, y a mí, mi papá, me pegaba unas cuheriadas, y mi mamá, era la que me salvaba la tanda, como decía uno, ella intervenía, mi mamá, era una mujer muy sencilla, muy, me recuerda mucho a usted, porque ella era de un físico, así como el suyo, muy hermosa, era hermana de Paulino, y mi mamá, cada vez que mi papá, me daba esas cuheriadas, ella levantaba la mano por mí, pero ya hoy, hoy, 75 años, cuánto le agradezco, a mi papá, esas cuheriadas, que me pegó, sí, mejor no hablar de cuheriadas, porque es que de verdad, esos tiempos eran, nos vamos por un momento, y ya regresamos con más de, volvamos a lo nuestro aquí, a través de Canal 14, Amigos y amigas, continuamos con este programa, tan lindo, con nuestros amigos de San Martín, y también con Don Norman, que era un poquito más, por el otro lado, no por San Martín, era ya por, por los bomberos, pero bueno, era larguísima, hasta aquellas distancias, de lo que hoy son, cinco cuadros, seis cuadros, que uno atraviesa fácilmente, y estamos hablando, de ese barrio San Martín, maravilloso, que empieza con, dos casitas, tres casitas, 21 casitas, y se volvió lo que es, hoy por hoy, y en aquel entonces, como dice Don Norman, lleno de gente, que ejercía diferentes oficios, que era la que iba empujando, poco a poco gente, en diferentes condiciones económicas, pero socialmente, todo el mundo muy integrado, y hablamos de Ñacándida, Pérez, ¿verdad? Todo ese personaje, y mucha gente, que eran personajes ahí, había, bueno, nos estaba hablando ahora, la música ahí, del típico sanjaleño, que era de Radio Encima, y también hablamos, pues que, realmente la diversión era en todos los campos, y hay un tema, que es un tema siempre un poco delicado, pero real, las famosas casas de la alegría, donde estaban las obreras del amor, siempre existió eso, y seguirá existiendo, es más, a mí siempre me ha llamado la atención, porque es muy interesante, como aquí en Ciudad Quesada, tenían nombre, la casa de fulano, la de esto, eso, el otro, y era, jerte que ejercía una profesión, un oficio, según sus necesidades, y existía una casa de la alegría, ¿verdad? ¿Don Norman? Eso me contó, doña Laudemia Rodríguez, hermana de Gerardo, que al lado arriba, donde ellos vivían, en aquellos años, este, ya, ya se fundó una casa de la alegría, creo que era nicaragüense la señora, era nicaragüense, y entonces, pues era parte de lo que, de lo que los vecinos tenían que, que vivir, tener, ¿verdad?, una casa, donde acudían los hombres, ahí en busca de, de amores furtivos, ¿verdad?, y que, eran casas que, que tenían una, pues sí, tenían su función social, ¿verdad?, y, 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 y se caracterizaban por tener un montón de clientes que no eran del barrio, ¿verdad?, para no quemarse, y llegaban a horas, pues nocturnas, ¿verdad?, que no los vieran, Gerardo, ¿tienes algún recuerdo de eso? Sí, claro, yo me acuerdo de que, mi, mi mamá, se opuso, cuando pusieron esta, esta casa, ¿por qué?, porque, desde ahí vienen hombres de toda raza, y de todos lados, para que no los vean, las, las esposas, y, y entonces, mi mamá, fuera, junto con otras vecinas, de que, no querían que esa casa existiera, pero, ya no, no pudieron, porque, ahí llegaba muchísima gente, eran como mamarrachos, por así decirlo, eran casas muy, muy, muy feas, pero, porque pagaban, supuestamente, entre comillas, un alquiler, de, de, tres, cuatro pesos, cuatro pesos por mes, y que, ahí podían, tener, era un negocio para ellos, y entonces, pero, el señor que la alquiló, todo el mundo estaba en contra, y resulta que después la señora, le fue también, que, que montó, un, su propio negocio, un poco más arriba, y, y, tuvieron, se los quitó el dolor de cabeza, porque era, dos casas al lado arriba de mi casa. O sea, un poquito más arriba, ese, ese es un tema interesante, y sobre ese tema, usted tiene algún comentario, Luis? Yo, doña Ángela, eh, casi, casi no me recuerdo, yo, yo lo que sí me recuerdo, era que, bueno, en ese, en ese tiempo existía esa junta directiva, parece que, mi papá, o sea, la junta directiva, fueron uno de los que se opusieron, pero, como dice, don Gerardo, eso cogió fuerza, y, y, ni la junta directiva, ni, ni, nadie pudo evitarlo, y, yo lo que sí me recuerdo, un poco era que, que sobre todo los sábados, que era que visitaban a la gente, había mucho escándalo, mucho escándalo, entonces, aún más, Gerardo, si no me recuerdo, de ahí, de ahí fue donde salió la idea, de otra señora, que se llamaba Ida Castro, ah, sí, que puso una, donde está exactamente, al frente de, de, de este negocio, de los parados, ahí vivía Ida Castro, entonces, ya ella, le hizo competencia, y, jalaba más gente para allá, después, nació otra, del famoso, Zenón Cruz, o sea, que habían, tres casas de la alegría, entonces, la gente se repartía, por todo lado, es que, ese es un tema muy interesante, de verdad, y ha sido un poco tabú, porque hay como una doble moral, pero, este, por ejemplo, yo sabía, no sé cuál de esas, o si sería una de otro lugar, que los vecinos se quejaban, porque había muchísimo escándalo, y como había tanto, lo llevaron ante la municipalidad, porque ya, ya la gente no quería, entonces, en la municipalidad, pues estaba la señora, la denunciaba, y entonces, la señora dijo, no, si no, ahí no hay escándalo, no es tanto escándalo, yo se los puedo asegurar, porque, vean, hay algunos de ustedes, que van ahí, por ejemplo, usted, fulano de tal, usted sabe que no es cierto, ¿verdad? Y usted, y entonces, de repente, el DIC dijo, no, 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 dejemos estas cosas así, dejemos la señora tranquila, para su casa, y los vecinos para la suya, porque, y son de las cosas, que son chistosas, pero son reales, o sea, tienen una realidad, y yo conocí un señor, que tenía una cantina, falleció hace poco tiempo, a veces yo iba, porque la esposa, hace tamales, algunas cosas así, le compraba, y me contaba él, que en esa cantina, también se sabían de cosas, muy interesantes, y que, por ejemplo, existía, el servicio a crédito, entonces, los hombres, iban, llegaban, y dejaban a crédito, iban debiendo, entonces, las obreras del amor, iban a las casas, y le decían, mire, su esposo me debe tanto, y entonces, la señora, como el asunto era muy honorable, las señoras pagaban, tengo lo que decía últimamente, pero era crédito, negocios son negocios, y la verdad es que el mundo ha cambiado, pero son cosas muy simpáticas, muy reales, y como hablamos de una doble moral, ¿verdad? O sea, la gente siempre se queja de una cosa, pero así ahora. Otra cosa, doña Ángela, otra cosa de rescatar, en esos tiempos, bueno, los hombres, que hacían esas cosas, ¿verdad?, que visitaban esas casas, que eran casados, las esposas se daban cuenta, y no es como hoy en día, que lo primero que hablan es divorcio, se desbarataban los matrimonios, no, ellos seguían, aunque se daban cuenta, que visitaban esas casas, las mujeres, es que eran otros tiempos, otros tiempos y otro pensamiento, antes de terminar, porque ya estamos casi finalizando el programa, yo quiero que retomemos, lo de las famosas, el famoso oficio, porque la gente del barrio San Martín, tenía muchos oficios, como por ejemplo, nos cuenta Don Norman, que su papá, que tenía la fábrica de helados, y de hielo, y que tenía aquellos famosos cabretoncitos de madera, la gente iba, llevaban el cabretón, suficientes helados, y se iban a repartir por todos los lugares, en aquel pedrerío, que eso debe ser súper difícil, y que usted también había sido uno, eso sí, tuvo una interesante vivencia. Claro, sí, yo tenía, yo era muy joven, yo tenía como unos 14, 15 años, y entonces mi tío Paulino, que tenía un negocio, donde estaba, la antigua Granada, bar hasta el fondo, ahí había de todo, cantina, tienda, pulpería, mercado, había de todo, y entonces mi papá, habló con Paulino, y me dio trabajo ahí, y yo comencé a trabajar con Henry, porque Henry y yo nos criamos juntos, y comenzamos a trabajar, pero resulta que yo, como que no era muy bueno para el negocio, entonces mi tío me dice, yo creo que usted es mejor para la calle, y me hizo un carretón, y me tiró a vender helados, y yo me fui a vender helados, y de veras, iba bien el asunto, cuando eso, don Perl también comenzaba, y entonces, cuando Perl se dio cuenta, que yo tenía una ruta, que era, de ahí, de Ciudad de Quesada, a la hacienda Matamoros, arriba, y eso era un pedregal, eso había que treparlo, cuando yo llegaba allá arriba, imagínese, pero yo tenía una gran ventaja, que todos los empleados, de ahí, de la hacienda Matamoros, me compraban los helados, entonces yo regresaba, con los carretones vacíos, cuando don Perl comenzó, a hablarme de que, cuánto ganaba, de cuánto me pagaba, a mi tío, y todas las cosas, entonces don Perl me ofreció, que cualquier momento, que yo me quedara sin trabajo, que él me daba, y entonces un día, lo resolví, y me voy a hablar con don Perl, y ya don Perl me decía, sí, sí, claro, ¿quiere comenzar ya o no, no, mañana? Porque yo tenía esa ruta, y yo me recuerdo, que don Perl, me ayudó, y todo el proceso ese, del hielo, y la sal, él me enseñó todo eso, cómo se hacía, y lo cargué de helados, lo cargué de helados, y comencé a trepar, y cuando llego a la hacienda, yo no sé qué fue lo que sucedió ese día, que todos los empleados, me dijeron, hoy no podemos comprar helados, no podemos comprarle mi uno, me dice, que no recuerdo qué fue lo que pasó, entonces yo tuve que devolverme con el carretón, pero de allá para acá, a toda velocidad, y saliendo de ahí, exactamente de la hacienda Matamoros, se me espantó el carretón, y yo no lo pude sostener, y comenzó a dar vueltas y vueltas, y quedaron los helados regados, por toda la calle, el carretón es pedazado, y yo detrás de eso, y no podía, y el asunto no era ese, el asunto era llegar a darle cuentas a don Perl, ¿y cómo le fue? Imagínese. Qué bueno, mejor dejémoslo aquí, ya de por si se nos terminó el tiempo, que quede la imaginación de cada uno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí ha sido una bendición, y una tremenda experiencia muy linda, porque eso lo hace a uno rejuvenecerse, y recordar las cosas buenas, ¿verdad? Y tenemos muchos programas todavía que hacer, don Gerardo, muchas gracias. Para mí ha sido un gusto haber estado aquí, recordar tiempos y anécdotas tan bonitas, como las que vivimos en la niñez y en la adolescencia, y agradecerles de verdad a ustedes y a Norman, que nos facilitó el tiempo para poder estar aquí. Muchas gracias, don Norman, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a los amigos. Amigos y amigas, como siempre, hacemos un programa, y nos quedan como 50 programas por delante, porque los temas nunca se acaban, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco conociendo, disfrutando, conociendo lugares, conociendo gente, y sintiéndonos orgullosos de ese San Carlos maravilloso, de esta ciudad que es tan extraordinario, y de ese barrio San Martín, tan ejemplar. Gracias por habernos acompañado, y recuerden, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este, nuestro hermoso territorio nacional. que viva San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra. Gracias.